Mi nuevo libro, Iberofonía y Socialismo, está a la venta a partir del 6 de octubre en todo el mundo de habla hispana. Editado por Última Línea, contiene un epílogo de Diego Rutzarín. Si os interesa la filosofía de la historia y la geopolítica, esta obra os encantará. Haceros con ella. La información que van a escuchar en este vídeo parte de un artículo escrito por Alicia Melchor Herrera en la revista La Razón Comunista. Concretamente el artículo se llama Privatización y desindustrialización durante la transición. O también este artículo se podría titular como El robo del patrimonio nacional español durante la transición. En este vídeo vamos a explicar cómo el denominado Partido Socialista Obrero Español desindustrializó España y cómo sirvió a intereses geopolíticos extranjeros para que España perdiera la industria que había desarrollado en las décadas anteriores. Así pues, este vídeo va a tratar sobre cómo el PSOE destruyó la industria española. Pero antes, como siempre, pulgar arriba, deja tu comentario abajo, suscríbete a este canal para recibir más novedades de materialismo político audiovisual, comparte este vídeo con familiares, amigos y allegados y, por supuesto, disfruta de su contenido. Sin más, comencemos. En este vídeo vamos a explicar el proceso particular y ejemplar de cómo se creó un partido político. El Partido Socialista Obrero Español o PSOE, que se financió desde el extranjero para encaminar la transición española por los cauces que les interesaban a sus inversores, disfrazando el expolio de nuestro patrimonio nacional español, de democracia e incluso de progresismo, de izquierda. Después de la transición se hizo efectivo el proceso de desmantelamiento industrial que permitiría a los financiadores del PSOE recoger beneficios y apropiarse del mercado industrial, energético y productivo español. En su artículo, Aliza Melchor Herrera realizó un exhaustivo listado de las empresas que generó la dictadura franquista, empresas públicas la mayoría, nacionalizadas o participadas por el INI, Instituto Nacional de Industria, desde que se aprobó su ley fundacional en el año 1941, dos años después de terminada la Guerra Civil Española. Todas estas empresas públicas se dotaron de una muy valiosa infraestructura en las décadas de los años 1950 y 1960 del siglo XX, con los impuestos, la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestros padres y abuelos, tanto los partidarios de la dictadura como los que lucharon en el bando perdedor, el bando segundo republicano y que también trabajaron durante el franquismo, muchos represaliados y otros no. Sectores como el de la electricidad, Iberdrola, las telecomunicaciones, Telefónica, la distribución del petróleo, Repsol, la explotación de las minas, Unosa, la metalurgia pesada, Altos Hornos, la producción automovilística, SEAT, el transporte ferroviario, Renfe, Naval, AESA y Aéreo, Iberia, la producción y distribución de tabaco, tabacalera española, eran monopolios estatales capaces de proporcionar servicios básicos a precios asequibles a la ciudadanía española y cuyos beneficios revertían al Estado. Pero después del paso del PSOE por el poder, el PSOE de Felipe González, entre 1982 y 1996, aquellos beneficios se los llevan, entre comillas, los mercados, los inversores privados, los accionistas, tanto nacionales, entre comillas, como extranjeros. A partir del año 1984, dos años antes de que España entre en la Comunidad Económica Europea, entramos el 1 de enero de 1986 junto a Portugal, empezamos a malvender todas esas empresas, por poco más de 55.000 millones de euros de ahora. Esto según datos del SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Solo en el año 2011, es decir, hace 11 años, Telefónica, Endesa, Gas Natural y Repsol ganaron más de 10.000 millones de euros. Y hay que decir una cosa importante, y esto nos afecta al bolsillo de todos los españoles. Desde que se liberalizó completamente el mercado eléctrico español, el precio ha subido más de un 80%. Estos datos macroeconómicos ya dan cuenta de lo que supuso el latrocinio de la industria nacional española que, oh, Dios mío, pecado, generó una dictadura de derechas. Y que, oh, curiosamente, un partido que se autodenomina de izquierdas fue el encargado de liberalizarlas. Con el aplauso entusiasta de muchos falangistas que se volvieron demócratas y de muchos comunistas que apoyaron al PSOE para que no volviese el franquismo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Estoy realizando una defensa de Franco? No, en absoluto. Lo que estoy diciendo realmente es que la clase obrera española que ha votado masivamente al PSOE durante los últimos 40 años y, en parte, al Partido Comunista de España o Izquierda Unida o Unidas Podemos ahora ha votado entusiasta al latrocinio y liberalización de la industria nacional española cuando lo que tendría que haber hecho en caso de haber defendido una, en términos comunistas, dictadura del proletariado, sería tomar el Estado y tomar esas empresas nacionales para ponerlas bajo control obrero. Y eso nunca lo hizo ni el PSOE ni el PC. Por tanto, el PSOE y el PC y la clase obrera española que los ha apoyado son responsables de ese latrocinio y de esa liberalización. Pero vayamos con los argumentos de Alicia Melchor Herrera. Dejo abajo en la descripción el enlace a su artículo para que lo lean. Tras la muerte de Franco, España empezó a abandonar progresivamente su aislamiento cultural e inició una transición hacia la llamada modernidad y hacia el europeísmo. Llegando ya a mediados de la década de 1980, gracias a la ventana que los medios de comunicación de masas nos abrían al resto del mundo, a los españoles, descubrimos que éramos unos paletos y unos rancios que debían avergonzarse de su obsoleta decrepitud. Menos mal que la mal llamada movida madrileña, movimiento pop y rock generacional totalmente auspiciado por el PSOE y promovido por el PSOE vino a sacarnos de la oscuridad y decrepitud en blanco y negro del nodo. A los españoles les había tocado, nos había tocado, la lotería generacional. Comenzaba así una nueva era en la televisión española, entonces pública y de los canales, la 1 y la 2. La del reinado en los años 80, en la década de 1980, de la bola de cristal, la edad de oro o metrópolis. Habíamos entrado de lleno en la modernidad, eso sí, en la modernidad realmente existente, en la capitalista que analiza Felipe Martínez Marzova en su libro La filosofía del capital, más que recomendable. Había llegado a España la libertad. La frase que mejor resume aquellos años la dijo el entonces alcalde del PSOE, antes del Partido Socialista Popular, de la ciudad de Madrid, Enrique Tierno Galván, que algunos recordarán. El que no esté colocado, que se coloque. Nada debía ser como antes era. Y nada fue como antes era. De ahí las palabras de el entonces vicepresidente del gobierno del PSOE, Alfonso Guerra, que decía lo siguiente. Vamos a transformar España de tal manera que no la va a conocer, ni la madre que la parió. Pero mientras en los kioscos aparecían las primeras revistas del destape y en los descampados de varios parques y bosques de España empezaban a florecer jeringuillas debido a esa epidemia de heroína que empezó a asolar a nuestros jóvenes de la clase trabajadora española, a los españoles nos robaron los ahorros y el futuro. Hasta hoy. La apertura cultural era el avioncito con el que nos distraían mientras nos tragábamos la apertura económica. La verdadera transición o traición la que nos puso a los españoles de rodillas ante el capital. Y esa traición a la clase obrera no la hizo sino el llamado Partido Socialista Obrero Español. No nos dábamos cuenta de que mientras asumíamos los mandamientos de esa modernidad, se malvendía nuestra capacidad productiva, nuestra industria nacional, nuestros mercados, nuestra soberanía alimentaria, nuestra soberanía legislativa e incluso nuestra soberanía militar. Ni siquiera hoy somos conscientes de que fue gracias a ello que los inversores y accionistas privados capitalistas pueden disfrutar ahora de los beneficios de aquellas brutales privatizaciones y desindustrializaciones y los políticos de sus prebendas, mientras nosotros pagamos más caros los servicios básicos. No solo fueron la electricidad, las telecomunicaciones, la distribución del petróleo y el gas, la explotación de las minas, la metalurgia pesada, el transporte ferroviario, el naval y el aéreo, la producción y distribución de tabaco. Había mucho más. Sectores mixtos como el bancario, empresas públicas y de participación pública, en sectores tan variados como seguros, alimentación, textil, electrónica, informática, ingeniería, energía, minería, automoción, rodamientos, bienes de equipo, construcción naval, armamento, turismo, aluminio, metalurgia ligera, desarrollo industrial, papel y derivados de la celulosa, fertilizantes, artesanía, construcción, Empresas capaces de proporcionar servicios y productos básicos a precios asequibles y cuyos beneficios revertían en el Estado. Es sorprendentemente abultada la lista de empresas pertenecientes al patrimonio estatal español que se construyeron con la aportación de nuestros abuelos y de nuestros padres y que se fue desmantelando con la posterior desindustrialización y privatización. Mal negocio hicimos, como dice Aliza Melchor, cuando decidimos seguir las órdenes del mercado europeo. No solo malvendieron la herencia de nuestros abuelos y nuestros padres, sino que robaron el futuro de nuestros hijos. Vendimos lo que daba beneficios para quedarnos solo con lo que daba pérdidas. Pan para hoy y hambre para mañana. Ya a partir de la década de 1990 empezamos a sufrir las consecuencias de privatizar los medios de producción estatales y ahogar con ello nuestra capacidad productiva y de delegar nuestra capacidad legislativa en la opaca y realmente antidemocrática Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Reduciendo así nuestra autonomía y nuestra soberanía y quedando a expensas del capitalismo global y de los vendepatrias gran burgueses españoles. Desde el año 2004, año en el que se liberalizó totalmente nuestro sector eléctrico, la factura media ha subido, como ya dije al inicio de este vídeo, un 80%. Y más que subirá porque con el llamado Green New Deal, el consumidor pagará los nuevos medios de producción de las empresas privadas del sector energético. Aunque los beneficios de la reconversión se lo quedarán, como siempre, los accionistas privados. Los bancos se han comido a las cajas de ahorros y chantajean al Estado. Y lo peor de todo es que es imposible calcular las pérdidas que esto genera. Las grandes transnacionales y las normativas europeas, favorables a los intereses de aquellas, han acabado o van camino de acabar con las pequeñas empresas, tanto en el sector industrial como en el alimentario, agrario y ganadero. Los españoles no decidimos en ningún caso a quién compramos ni a quién vendemos. Ni tampoco decidimos qué producimos, ni en qué condiciones lo hacemos, ni qué ni cuánto cultivamos. Aquí no se vende un litro de leche ni un kilo de trigo si la Unión Europea no da su permiso. Las subcontratas de servicios públicos sólo han beneficiado al capital privado. Y ahora, soterradamente, van privatizando las pensiones a través de la llamada mochila austríaca, votada, por cierto, por Podemos. Y después vendrá la sanidad. Es sólo un paso más para abrir el mercado a los inversores privados. Porque son ellos los grandes inversores privados quienes financian discretamente partidos políticos de todos los colores, de izquierda y de derecha, para que legislen a su favor. Por eso las leyes y los acuerdos comerciales internacionales siempre favorecen a las grandes empresas capitalistas, a costa de los trabajadores, a costa de la clase obrera y de los pequeños empresarios. Y eso pasa tanto a nivel nacional, español, como internacional. La deriva lógica del capitalismo global es tender hacia la concentración de capital, como ya estudió Marx hace más de un siglo. Por eso los ricos son cada vez más ricos y los pobres somos cada vez más pobres y somos cada vez más. La cuestión es cómo se montó un partido político para que realizara esta tarea, cómo se construyó el Partido Socialista Obrero Español para realizar este latrocinio a la clase obrera de varias generaciones. Porque realmente el PSOE que hoy nos gobierna no es el PSOE que se fundó en el siglo XIX y que fundó Pablo Iglesias Posse. El PSOE actual, que toma las siglas del Partido Socialista Obrero Español Histórico y que realmente deberíamos llamar el Partido del Sometimiento a las Oligarquías Extranjeras, se creó en Suresnes, en Francia, en 1974. El Partido del Sometimiento a las Oligarquías Extranjeras se financió desde el extranjero, desde fuera de España, por encaminar la transición española desde los cauces que les interesaban a los inversores privados capitalistas de potencias extrañas a nosotros. Entre el año 1967 y el año 1970, la Friedrich-Ebert-Stiftung o Fundación Friedrich-Ebert, una especie de ONG ligada al Partido Socialdemócrata alemán y que toma su nombre del primer presidente alemán de la República de Weimar, el Estado capitalista alemán que sucedió al Segundo Reich después de la Primera Guerra Mundial y que, por cierto, acabó con la revolución comunista espartaquista que trató de liderar Karl Liebknecht junto a Rosa Luxemburgo y fue Friedrich-Ebert, además, el hombre que mandó que se fusilara a ambos, a Liebknecht y a Luxemburgo. Siendo Friedrich-Ebert el autor intelectual del asesinato de estos dos líderes obreros y siendo los Freikorps pre-nazis y proto-nazis los autores materiales de lo mismo, Como decía, la Fundación Friedrich-Ebert es una ONG, una fundación que trabaja para el SPD, para el Partido Socialdemócrata alemán, aunque aparentemente de manera independiente a éste. Entre los años 1967 y 1970, como ya dije, la Fundación Friedrich-Ebert estaba dirigida por Gunther Grunwald. La Fundación Friedrich-Ebert se mantenía económicamente mediante subvenciones, subvenciones dadas por los ministerios federales de la República Federal de Alemania, entonces. La Alemania capitalista, la que después de la caída del muro de Berlín, absorbió y se anexó la República Democrática Alemana. Las mayores contribuciones a la Fundación Friedrich-Ebert partían del Ministerio Alemán de Desarrollo Exterior, además de otros mecenas tanto públicos como privados. Y tenía, entre otros fines, la financiación de proyectos de, supuestamente, colaboración internacional. Ya a partir de mediados de la década de 1960, la Fundación Friedrich-Ebert realizó maniobras de entrismo en el PSOE histórico, el que estaba en el exilio después de la Guerra Civil Española. Las relaciones entre el PSOE y la Fundación Friedrich-Ebert empezaron realmente a consolidarse a partir de septiembre de 1967. Pero, con este PSOE histórico, esas relaciones acabaron en el año 1970, durante la etapa en que Rodolfo Llopis era el dirigente máximo del PSOE histórico, el PSOE en la clandestinidad. La Fundación Friedrich-Ebert realizaba cursillos para militantes del PSOE clandestino, del PSOE histórico. Y Rodolfo Llopis siempre se preguntó para qué servían estos cursillos. ¿Quién financiaba realmente los cursillos de la Fundación Friedrich-Ebert a militantes del PSOE en la clandestinidad? ¿Por qué tanto interés tenía la Fundación Friedrich-Ebert en saber si el secretario general del PSOE histórico en la clandestinidad quería colaborar o no en los planes para España que esta fundación tenía? ¿Para qué quería la Fundación Friedrich-Ebert formar cuadros jóvenes en el PSOE, cuyo papel sería cogestionar la transición española desde la oposición no comunista, y luego dirigir la modernización del Estado español? Llopis no estaba dispuesto a entregarse ni política ni culturalmente a la Fundación Friedrich-Ebert y por tanto no estaba dispuesto a entregar el PSOE a la socialdemocracia alemana, la cual estaba entonces dirigida por Willy Brandt. Y puso por encima de todo la independencia del partido y del sindicato UGT, Unión General de Trabajadores, el sindicato clásico asociado al PSOE histórico. La plana mayor del PSOE de Toulouse, en Francia, intuyó que aceptar la colaboración con la Fundación Friedrich-Ebert significaba perder la independencia del partido, y por eso rechazó colaborar con esta fundación. Y esta oposición a la Fundación Friedrich-Ebert se mantuvo hasta que los nuevos dirigentes del PSOE, surgidos en el Congreso de Toulouse en agosto de 1972, y de su resnes, más importante aún, en octubre de 1974, decidieron aceptar la ayuda de la Fundación Friedrich-Ebert. El asesoramiento político y el respaldo económico de esta fundación socialdemócrata alemana, que en sus centros de formación preparaba a los futuros altos cargos que tendrían que iniciar la expansión económica de sus respectivas naciones. Vayamos de nuevo al Congreso de Toulouse del año 1972. En ese año, el PSOE que fundara Pablo Iglesias Posse en el año 1879, el segundo partido de izquierda socialdemócrata surgido después del SPD alemán, dejo abajo en la descripción de este vídeo, el vídeo que dediqué en mi canal a la izquierda socialdemócrata, la cuarta generación de las izquierdas políticamente definidas, según el cómputo de Gustavo Bueno en su libro El mito de la izquierda, en ese Congreso de Toulouse, como decía, se vivió un cisma que extendió al PSOE en dos. El PSOE del exterior y el PSOE del interior. ¿Qué sector era cada uno de estos dos? El PSOE del exterior estaba formado por socialdemócratas en el exilio y estaba encabezado, como ya dije, por Rodolfo Llopis. Y este sector pasó a llamarse, ya lo he dicho antes, PSOE histórico. Y el segundo sector, el sector del interior, el que se encontraba en España, se empezó a llamar PSOE renovado. Un sector, en realidad, desideologizado, conformado por un grupo de jóvenes capitaneados por Felipe González Márquez, conocido en la clandestinidad como Isidoro, y en menor medida por Alfonso Guerra, que luego sería vicepresidente del gobierno con Felipe González en 1982. Este sector, el PSOE renovado, se hizo con el control del partido por completo, respaldado en gran medida por prácticamente la totalidad de toda la socialdemocracia europea, de la comunidad económica europea, no solo del alemán, purgando con ello a los socialdemócratas de la vieja guardia. El PSOE actual, según Alicia Melchor, y yo comparto este análisis de ella, no nace en 1879, sino que nace en 1974 con el Congreso de Suresnes. Es otro partido con las mismas siglas. La Internacional Socialista Socialdemócrata, realmente una organización liberal de carácter otanista, atlantista, alineada completamente con la política exterior del imperio estadounidense, tomó la decisión de otorgar al PSOE de Felipe González, al formado en 1974, de su apoyo y de su reconocimiento. En ella, en la Internacional Socialista, Felipe González hizo contactos que reportaron grandes beneficios para algunos empresarios capitalistas y grandes pérdidas para el Estado español. Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela entre 1974 y 1979, y después entre 1989 y 1993, contra el cual Hugo Chávez realizó el golpe de Estado en 1992, por cierto, fue vicepresidente de la Internacional Socialista entre 1976 y 1992, cuando era presidida por el ya mencionado Billy Brandt. Tanto Carlos Andrés Pérez como Gustavo Cisneros, un inversionista venezolano, contribuyeron generosamente a la campaña electoral del PSOE del año 1982. Y cuando digo generosamente, me refiero económicamente. Si alguien quiere ver las conexiones entre el PSOE actual y Venezuela, no tiene que ir a Chávez o a Maduro. Tiene que ir mucho antes. Tiene que ir al momento en que, después del Congreso de Suresnes, la socialdemocracia venezolana apoyó económica y políticamente a Felipe González y al PSOE dentro. González saldó su deuda con Cisneros después de la expropiación de las empresas del grupo Rumasa, propiedad antes de la familia de José María Ruiz Mateos, vendiendo una de sus filiales, Galerías Preciados, a Gustavo Cisneros por 1.500 millones de pesetas, de los cuales Cisneros solo pagó la mitad, mientras que el resto se aplazó mediante un depósito que, tras una auditoría en 1985, Rumasa renunció a cobrar. Gustavo Cisneros revendió Galerías Preciados en el año 1987 por 30.000 millones de pesetas de entonces. A los beneficios habría que sumarles los 11.500 millones de pesetas de entonces, que, en préstamos, otorgó la Administración Pública Española a Galerías Preciados en concepto de saneamiento y financiación del circulante. Allá por el año 1975, la posibilidad de que los comunistas se hicieran con el poder en Portugal, después de la Revolución de los Claveles, y en Italia, dirigidos por Enrico Berlinguer, no era en absoluto descabellada. Tampoco era impensable que un avance de esta tendencia comunista en el sur de Europa llegase a España, y que el Partido Comunista de España pudiera dominar la situación política. Tras la muerte de Franco, no en vano, el gran partido, el partido que únicamente realizó oposición verdadera al franquismo, fue siempre el Partido Comunista de España. Para evitar que el avance del comunismo en el sur de Europa pusiera en jaque la apuesta de la Comunidad Económica Europea por la apertura de los mercados nacionales de sus miembros, y futuros miembros, los dirigentes alemanes decidieron implicarse económica y políticamente en el apoyo de los partidos de izquierda moderada del sur de Europa. En 1984, los españoles nos enteramos de que Friedrich Flick había financiado ilegalmente durante años a todos los partidos políticos alemanes, y que con las donaciones de esos partidos, y las de algunos particulares, se había financiado la victoria de los socialdemócratas españoles y portugueses. También fue esencial en todo este proceso el apoyo que nacional e internacionalmente dio a Felipe González, Billy Brandt, el líder del Partido Socialdemócrata Alemán y presidente del Internacional Socialista. Fue Billy Brandt el que proyectó a escala europea e internacional a la figura de Felipe González Márquez. En ese mismo año, Koniecki, delegado de la Fundación Friedrich Ebert en México, planteó a Pablo Castellanos y a Nicolás Redondo que la Fundación Friedrich Ebert realizará actividades a favor de la Unión General de Trabajadores de la UGT del Sindicato Socialdemócrata Español, asociado históricamente al PSOE, y también fundado en su día por Pablo Iglesias Posse. Ambos, Castellano y Redondo, solicitan y obtienen de Grunwald el traslado de Koniecki desde México hasta España, que a finales del mes de noviembre, coincidiendo con la muerte de Franco en 1975, se instala en Madrid. A partir de 1976, la actividad en España de la Fundación Friedrich Ebert iría en constante aumento, siempre a favor de la UGT y sobre todo del PSOE. En el periodo que va del año 1975 a 1980, las cantidades invertidas por la Fundación Friedrich Ebert en la UGT y en el PSOE ascienden a 20 millones de dólares estadounidenses de entonces. Muchos aspirantes a político en España entonces emprendieron viajes a la sede de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania, en la Alemania Federal. Todo esto a partir del año 1976. O, en su defecto, si no podían, por dinero, se quedaban en Madrid asistiendo a cursillos de formación que esta fundación realizaba en la capital de España. Finalmente, como ya se sabe, el PSOE ganó las elecciones del año 1982 por una abrumadora mayoría absoluta y se mantuvo en el poder, como ya dije, hasta el año 1996. Aunque luego volvería en el 2004, pero esto ya es otra historia. A estas alturas, después de lo ya explicado, no cabe ninguna duda sobre el esfuerzo económico que la Fundación Friedrich Ebert puso en el PSOE, en la UGT y en España para proporcionar asesoramiento político y económico teniendo unas consecuencias enormes en el discurso sindical y político español, así como en el modelo de organización que siguió el PSOE desde entonces y también en el modelo organizativo sindical de la UGT, en los albores y consolidación de la democracia actual española. Algo que nos repercute hasta hoy día. La fortuna de la dinastía Flick tuvo su ascenso con el Tercer Reich, es decir, con Hitler, con los nazis, en el año 1933, cuando la industria del ya mencionado Friedrich Flick se consolida como el segundo emporio siderúrgico del régimen nacional socialista, con una plantilla entonces de 48.000 trabajadores forzosos procedentes de campos de concentración. En 1985, Friedrich Karl Flick vendió empresas al Deutsche Bank por 970 millones de euros. Cuando en el año 2001 se acordaron las pírricas indemnizaciones que les correspondían a los supervivientes de los trabajos forzados de las industrias Flick, los Flick, la familia Flick, se negó a pagar. En 1981 estalla el caso Flick, cuando una inspección del fisco alemán descubre un documento contable que recogía pagos en efectivo a políticos alemanes de todos los partidos representados en el Bundestag de entonces, incluidos los ministros Hans Friedrichs y Otto Lambsdorff, del Partido Democrático Liberal, quienes perdonaron impuestos al consorcio Flick por valor de unos 450 millones de euros. Entre 1969 y 1980, Flick había financiado con 1.300 millones de euros a todos los partidos representados en el Bundestag. Compró la retirada de Rainer Barsel dentro del grupo parlamentario demócrata cristiano para dejar vía libre a Helmut Kohl, posterior canciller alemán, que vivió la caída del muro de Berlín y la impulsó de la Unión Demócrata Cristiana. El nombre de Helmut Kohl, por cierto, también estaba en la relación de políticos alemanes sobornados por Flick. Estas inversiones eran lo que Eberhard von Brauchitsch, el gerente del consorcio Flick, llamaba cínicamente el cuidado del paisaje político. Aquel paisaje incluía a España y concretamente al PSOE de Felipe González. Entre el año 1978 y 1981, las donaciones a España y Portugal ascendieron a unos 3,3 millones de euros. En 1984, un diputado socialdemócrata alemán declaró que tenía conocimiento de la entrega de un millón de marcos alemanes de entonces a sus socios políticos en España, al PSOE. Las primeras inversiones procedían de fondos reservados, creados entre 1974 y 1982, durante el gobierno del canciller Helmut Schmidt, del Partido Socialdemócrata Alemán, con el consentimiento de todos los partidos del arco parlamentario de la República Federal Alemana de entonces. La financiación de los partidos la gestionaban cuatro fundaciones alemanas, de ellas especialmente la Fundación Friedrich Ebert. Y todas ellas, incluida la Friedrich Ebert, servían como tapadera a una red bien engrasada de corrupción financiera y política. En 1985, durante una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados de España en Madrid, el entonces líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo, le preguntó al representante de Flick lo siguiente. Cito. Tengo entendido que el señor Flick fue condenado por el tribunal de Nuremberg como criminal de guerra nazi, y creo que usted es hijo del general que fue jefe del Estado Mayor de Hitler. Entonces, ¿cómo se explica que ustedes financien al PSOE? Eberhard von Brauchich, ya mencionado, y que estaba en esa comisión de investigación del Congreso de los Diputados en Madrid, no vaciló en su respuesta a Santiago Carrillo. Von Brauchich le dijo, le respondió, lo siguiente. Tratábamos de cerrar el paso al comunismo, y el partido mejor situado para hacerlo era el PSOE. Felipe González, que en algún momento pronunciara la célebre frase, No he recibido ni un duro, ni una peseta, ni de Flick, ni de Flock, fue desmentido por los mismos implicados en esa misma comisión. Al admitir estos que la Fundación Friedrich Ebert había destinado a España un millón de marcos, al menos lo que se había podido o querido demostrar, aunque solo admitieron haberlo hecho hasta un año antes de que se prohibiera a los partidos políticos españoles recibir donaciones extranjeras. Años después, Felipe González reconoció haber recibido dinero proveniente de Alemania, y lo reconoció diciendo lo siguiente. Era dinero para una causa noble. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale pulgar arriba. Suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más vídeos así. Deja tu comentario abajo para decirme qué te ha parecido mi vídeo, y compártelo en tus redes sociales con tus familiares, amigos y allegados. Gracias a los que ven mis vídeos y a los suscriptores de mi canal, que cada vez son más. Y por supuesto, gracias a los que apoyan económicamente mi canal, tanto la gente de Paypal como los patrocinadores de Patreon, griegos, romanos e hispanos, sin los cuales este canal dedicado a la difusión audiovisual del materialismo político no sería posible. Sin más, me despido, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!